estas computadoras y ya sabe usted qué tipo de información es la que tenía dentro de estas computadoras entonces los culpables tendrían que ser esas personas contra las que usted iba a iniciar algún tipo de investigación Esa es una posibilidad, yo creo que la policía tiene que indagar si se trata de un robo de esa naturaleza para llevarse información o es una de estas bandas que se dedican a este tipo de robo Supongo que usted ya le ha informado de todo eso a la policía y que tiene ya digamos algún tipo de camino por donde seguir la pista Así es, ayer han sacado algunas huellas para ver si encuentran alguna referencia en este trapo que tiene que hacer la división de criminalística ¿Había algún sistema de alarma en la casa? No, 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 nosotros no, no, una casa sencilla que no tiene sino las medidas de seguridad mínimas porque bueno, nunca nos había pasado una situación de esta naturaleza tampoco tenemos vigilancia domiciliaria porque no contamos con vigilancia domiciliaria hemos salido cualquier vecino y vamos a revisar algún paseo con la familia y al regresar nos hemos encontrado pues con la casa todo un tesoro ¿Y cómo entraron a la puerta cerca de la cual se encuentran ustedes? ¿Han pasado en los tramos? No, la puerta de la casa ¿Dónde está la bicicleta? No, 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 no Ahí hay en... Algo va a ser con una pata de cabra la han forzado como es una puerta contraplacada y se han... Y las bicicletas ahí están intactas Intactas porque las han podido cargar porque hay unas huellas en la parte de afuera que hacen ver que ha entrado un vehículo ha entrado un vehículo y han cargado acá y han salido ¿Nadie vio nada, ningún vecino? No, hemos indagado O sea, el vehículo se ha ido porque había la ronda de un serenazgo porque había un vigilante, no es que se hayan ido apurados, digamos No, han tenido el tiempo suficiente como para cargar muchas cosas más Muy extraño Pero se han llevado estas dos cosas fundamentalmente que están en la parte interior prácticamente de la casa y estas dos cosas que... Oye, en el tercer piso de la casa Sí, en la tercera planta Y lo demás, como te digo, que algunas pequeñas joyitas de mi esposa las han dejado ahí Y el equipito, por ejemplo, el primer piso y unas cositas que han podido cargar también lo han dejado ahí, solamente se han llevado un televisor Nosotros pensamos para desviar la investigación Claro, claro Pero eso la policía tiene que determinar Claro